...veces en busca de bienestar, usted ha sido estafada. Productos que le prometen maravillas, que no sólo no cumplen lo que prometen, sino que pueden poner en grave riesgo su vida. Cinco estafas en venta es nuestro tema de hoy. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para este bloque contamos con la valiosísima presencia de nuestro buen amigo, el doctor Crisólogo Cáceres, presidente de APEC. Adelante, Crisólogo. Muchísimas gracias. Hola, tiempo que no nos veíamos. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto. Crisólogo, tenemos algunas cositas importantísimas que contarle a nuestros amigos que nos ven. Y tiene que ver con lo que se llama o se suele llamar publicidad engañosa. El mercado está lleno de esas falsas ofertas, Tomás. Sí, está lleno, ¿no es cierto? Y hay que saber distinguirlas, porque en realidad no es otra cosa que una estafa. Es verdad. Dicho con todas sus letras, porque cuando se le ofrece un producto con un beneficio determinado al consumidor y se le engaña, no se le dice la verdad, lo estás estafando. Entonces hay que estar atentos a lo que se va a decir el día de hoy. Ok, ¿te parece si empezamos una por una con la primera estafa en venta? Podemos herir susceptibilidades eventualmente, pero no se trata de eso, se trata de la salud de los consumidores, ¿no es cierto? Vamos a ver. Comenzamos por el principio. Así que el número uno viene a ser... Ah, usted me dirá, son un par de zapatillas. Aparentemente, ¿no? Uno mira zapatillas, piensa en correr, piensa en hacer deporte, pero en el caso de ciertas zapatillas que se comercializan en el mercado, se publicitan con otros atributos. Se dice que son zapatillas que te permiten bajar de peso, son zapatillas que te permiten tener más tonificación, que te permiten tener una serie de atributos solo con ponértelas, lo cual es falso. La única forma en la cual los músculos se pueden tonificar, la única forma en la cual se puede tener un mejor desarrollo, es con qué? Con el ejercicio y con la dieta adecuada. Son zapatillas que tienen un diseño especial, Tomás. Cuéntanos un poquito. Tipo canoa, que se supone que la lógica es que como tienen una forma incómoda, el consumidor que se las pone va a tener un poco más de trabajo para caminar, y al tener un poquito más de trabajo para caminar, va a hacer más ejercicio y va a quemar grasas. Error, pues. Yo lo que tendría que decir es que miren ustedes por qué de eso se trata, ¿no? Esa forma supuestamente incómoda o insegura lo que puede ocasionar es exactamente el efecto contrario, porque se han dado casos de personas que pueden querer hacer deporte, correr con esto, y como la zapatilla no tiene la forma que le permita tener un posicionamiento adecuado, se puede tropezar, se puede caer y puede tener problemas en el pie. Tenemos unas imágenes que estoy seguro a usted le van a sorprender. Acompáñame. Acompáñame. Claro. Para hacer ejercicio uno necesita de zapatos cómodos. Adecuados. De zapatos adecuados, de zapatos que tengan buena amortiguación, que se cierren por los cuatro costados y que fijen bien el pie. Así es. Todo lo contrario a esa zapatilla. Efectivamente. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos ligamentos que unen la pierna con la articulación del pie. Eso se llama el tobillo, ¿no es cierto? Cuando uno pisa, y pisa mal porque no tiene un buen punto de apoyo, porque el pie está temblando. No hay el equilibrio adecuado. No hay el equilibrio. Sucede esto. Se mete el pie para adentro y pueden romperse o distenderse algunos ligamentos que juntan la articulación y se produce esto. Miren ustedes, amigos. Así. Y el ligamento que está fijando esa articulación puede romperse en grado 1, grado 2, grado 3 o fractura de tibia y perone. Si una persona mayor, por querer hacer un poco más de ejercicio, se pone estos zapatos, puede cambiar en un pequeño escalón y tener una caída. La caída pierde el equilibrio y a nivel del cuello del fémur se produce una fractura que es realmente tremendo porque esto en realidad son 8 meses en cama. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Entonces, la verdad que esto no solamente no es bueno, sino que además es peligroso. Es peligroso. Es clarísimo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver la segunda estafa en venta. Es clarísimo. Ajá. ¿Me ayuda, Crisolo, por favor? Por favor, permíteme. Ajá. ¿Y acá qué tenemos? Ajá. El gel mágico reductor. El gel mágico reductor. O sea, si uno con gel mágico va a reducir medidas. Son productos, Tomás, que como bien sabes, son productos que se aplican y la promesa es que teniendo ese producto en el cuerpo, la grasa se va a movilizar. La grasa se va a mover de acá y se va a ir. Se va a ir corriendo la grasa como si tuviera vida propia porque te has puesto estos geles que incluso te dicen que van a mantener sus propiedades durante las 12 horas siguientes a su aplicación. Eso es falso. No solo eso, perdón, Crisolo, sino que encima dicen que tienes que envolverte en plástico. Peor, peor, peor. Envolverse en plástico para que penetre más. Claro. Y eso no existe, ¿no? Lo que generas ahí es una falsa sensación de calor y sudoración que lejos de movilizar la grasa lo que te va a hacer es perder agua. Lo que tú haces cuando te envuelves es perder agua y lo que vas a hacer es tomar agua para hidratarte y vas a recuperar lo que tú crees que has perdido. No solo se pierde agua, se pierde sodio, se pierde cloro, se pierde potasio, que son electrolitos que necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mantener un equilibrio. Ya está. Porque si no, o sea, si estamos fuera de equilibrio se producen y además hay alguna de estas sustancias que como verán tienen color. Y no solo color, tienen aroma, por lo tanto pueden producir alergias severas a la piel. Claro, porque estos aditivos, estos colorantes que no sabemos de dónde proceden, pueden ser peligrosos. Ustedes no saben lo que se están poniendo en el cuerpo, hay que tener mucho cuidado. De acuerdo. Vamos al tercero, ¿te parece? Sí, claro. Muy bien, el tercero está fermentada. Y lo tenemos acá. Uy, ay, ay. Ah, esto es una maravilla. A ver, cuéntame, por favor. Este es colágeno, ¿verdad? Así parece. Bueno, lo que pasa es que el colágeno es una proteína que tiene grandes virtudes. La proteína cuando ingresa a la piel permite losanía, permite tersura, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ingiere una de estas pastillitas, el colágeno, al ser una proteína, ingresa a nuestro cuerpo humano y el cuerpo humano no dice, ah, tiene una etiqueta que dice colágeno. El cuerpo humano manda el colágeno donde se necesita. Si se necesitan las articulaciones, manda el colágeno a las articulaciones. Si se necesitan los músculos, lo mandan los músculos. O sea, no es que cuando tú tomas una pastilla de colágeno, va a ir automáticamente de tu cuerpo, va a decir, ah, el doctor Borda ha tomado el colágeno y se lo voy a mandar a su carita. No es así. El cuerpo lo manda donde lo necesita. Tenemos una pequeña demostración, a ver si me acompañan. Porque es algo clarísimo, mi querido Grisolo. Porque, claro, no es que uno vaya a tomar una pastillita e inmediatamente la piel se va a poner estirada. Pero la promesa es esa. La promesa es esa. Eso es lo que está mal. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad, si nosotros necesitamos, si tenemos problemas en la articulación del hombro, porque hemos tenido un... Ahí va a ir el colágeno. Exacto. Al hombro. Y si tenemos un problema, por ejemplo, en los codos, si tenemos un problema en el cuello con las vértebras, si tenemos un problema en la región lumbar, va a ir... ¿Y usted cree, señora, que el colágeno va a ir a su carita? No. No es así. No funciona así. Va a ir exactamente donde lo necesite el cuerpo. El cuerpo es el que ordena donde hay una carencia de determinado elemento y allí es que va el colágeno. Entonces, por más que en la pastillita o en el empaque diga pastilla de colágeno, y te ponga la imagen de un cutis terso, no. No lo crea. Sencillamente hágase asesorar adecuadamente porque estas proteínas van donde el cuerpo las necesita. Bueno, ya lo hemos visto. La cuarta estafa en venta, Cris. Solo acompáñame, por favor. Vamos a mirarla. ¿Me permite? Por favor. Ajá. Miren, amigos, esto es lo que dicen, crema depilatoria definitiva. Definitivamente eso no existe. Definitivamente la depilación definitiva no existe y valga la redundancia. Lo que existen son productos que pueden contribuir a un retraso en el crecimiento o a un debilitamiento en el crecimiento de los vellos. Nada más. También lo que existen son tratamientos con láser que pueden generar algún tipo de retraso. Pero depilación definitiva no existe. Lo que sí hay son riesgos. Porque, por ejemplo, en el caso de los láser, cuando usted se lo aplica en un lugar que no es el conveniente, pueden producirse quemaduras. Lo que usted tiene que entender es que la búsqueda de la belleza no debe implicar riesgos ni que tampoco usted caiga en trampas como esta. Por eso las personas tienen que entender que el crecimiento del vello es inevitable. O sea, es parte de la buena salud, si me permite decirlo. Más bien lo raro sería que a una persona no le crezca vellosidad donde le tiene que crecer o a los caballeros barba. Es algo normal. En todo caso, usted puede recurrir a procedimientos naturales, puede de repente tomar precauciones o ir a alguna persona que sepa de esto y le pueda ayudar a hacer una depilación más o menos de larga duración. Sí, hay algunas cositas que sí ve para casos específicos y estudiados por dermatólogos y estudiados por especialistas. De eso se trata. Pero el que te prometa una depilación definitiva te está definitivamente limpiendo. Así es. Tenemos una quinta y última estapa en venta. ¿Alizador de cabello? Lo que pasa con el famoso alizamiento que se hace con queratina, porque la queratina tiene una reputación de que contribuye a general brillo en el cabello, una sensación de lozanía, etc. Pero el gran problema con la queratina es que la queratina va acompañada del formaldehido, el formol. Y el formol, como dice el doctor Borra, tiene una serie de consecuencias. Es considerada una enfermedad ocupacional porque quienes están largos tiempos expuestos a ella, inhalan constantemente este producto. Y por eso es que se señala que cuando se aplica este tratamiento, las personas que lo hacen tienen que tener mascarillas, tiene que haber un ambiente ventilado, de preferencia de guantes y obviamente la frecuencia en la aplicación de este laseado debe ser lo más espaciada posible. Totalmente de acuerdo. Hay unas cositas importantes. Es que si una persona se hace laseado y como persona que ha hecho el laseado, está 45, 50 minutos en este plan, está respirando eso. Pero la persona que realiza el laseado lo hace 7, 8, 10 veces al día por ese mismo tiempo. Y por eso es como bien dice, se considera una enfermedad ocupacional por eso. Es una agresión brutal que se hace al cuerpo humano. Entonces, esto que estamos viendo son apenas algunas muestras que hemos querido hacer porque el tiempo no es mucho, pero existen muchos otros engaños al consumidor. Por ejemplo, hay cremas que se supone que borran las arrugas y desaparecen las arrugas o desaparecen las cicatrices. Cuidado con eso. Esto requiere un tratamiento dermatológico. Incluso, Tomás, hemos recibido reportes de bebidas que te dicen que con solo tomar la bebida quemas la grasa. O sea, no solo las cremas queman grasa, sino bebidas queman grasa. Y el mensaje que le da el médico y con mayor conocimiento que yo es que la única manera de movilizar la grasa es con el deporte y con la alimentación adecuada. Totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que hacer, amigos, es no dejarnos engañar por la publicidad engañosa, que no es otra cosa que una estafa. Ya está. Nosotros, amigos, seguimos con más en Doctor Tele. Muy bien.